Música Que por vos me estoy muriendo Sin que puedas comprender El dolor que por vos estoy padeciendo Como te lo dijeras Que me entendieras Que me entendieras Que este cariño mío No tiene espera No tiene espera Y los que apenas vieron Ya comprendieron El amor mío Y vos como si lloviera Mátale, mátale La bralla florido Como lo que ha de llamar Mátale, mátale La bralla florido Si estás dejando pasar Como agüita Como agüita Mátale, 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 mátale Como no sabe reír Sin meter Que por vos me estoy muriendo Sin que puedas comprender El dolor que por vos estoy padeciendo Como te lo dijera, que me entendieras, que me entendieras Este cariño mío, no tiene espera, no tiene espera Y las cadenas cierran, ya comprendieron, el amor mío Y vos, como si yo hubiera, matadera, matadera, arrasan floridos Y las cadenas cierran, ya comprendieron, el amor mío Y vos, como si yo hubiera, matadera, matadera, arrasan floridos Mate amargo que naciste en la rueda de un fodón Derramando tradición, entre un estilo y un triste Mate amargo que trajiste, entre tu yerba sabrosa La suavidad primorosa de una mano de mujer Y el embrujo de un querer con que te cebo una moza Sos el amigo sincero, con quien a solas proseando Pasas las horas rodando, en un galope ligero Sos sereno, consejero, que escuchamos con halago Y entre un trago y otro trago, mientras la papa se queja No sabrás de cosas viejas, de la carencia y del pago El más bravo se rocina al paladear tu amargura Sos sabroso como achure y querendón como china Sos alma de la cocina, que alegra reunión sencilla Y mientras la llama brilla, vos vas con tierno embelezo Como si fueras un beso, aleteando en la bombilla Y cuando ya te ha lupeado, como un pájaro sin pluma El agua no forma espuma y estás del todo lavado Tenés siempre algún costado Pa' que el hombre te aproveche Te de vuelta y sin que te eches yerma Quedaste primera Sos como baja mañera Que sabe esconder la leche Lo más grande Yo te he unido Gracias por ver el video.